Y como siempre, los válvulas del Perú Así Bueno, Céline Poyerita, Poyerita de mi solita Poyerita, Poyerita color rosita Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Así Ese es Marcelino y Amarildo Morenita, Morenita de mis pasiones Morenita, Morenita de mis amores Para ti traigo las flores Pensamiento no me olvides No me olvides, no me olvides Para ti traigo las flores Pensamiento no me olvides No me olvides, no me olvides Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito A mí no me gusta Poyerita, pero si me gusta tu guñada A mí no me gusta Poyerita, pero si me gusta tu guñada Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito Para Chimote Y para Poliquí, perdón Y para Poliquí, perdón Y esto es un plus walkers Para el Perú y América Con sentimiento, Rogetio Palsero del Titicaca Me dicen que ya te vas a otro lugar Palsero del Titicaca Me dicen que ya te vas a otro lugar Recuerda siempre que soy para ti Con todo el alma y con todo el corazón Recuerda siempre que soy para ti Con todo el alma y con todo el corazón Si te vas y me dejas Ay, 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 mis ojos no te verán Si te vas y me dejas Ay, 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 mis ojos no te verán Palsero del Titicaca Me dicen que ya me dicen que ya te vas a otro lugar Palsero del Titicaca Me dicen que ya te vas a otro lugar Recuerda siempre que soy para ti 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 Con todo el alma y con todo el corazón Si te vas y me dejas Ay, 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 mis ojos no te verán Si te vas y me dejas Ay, 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 mis ojos no te verán Si te vas y me dejas Ay, 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 mis ojos no te verán Si te vas y me dejas, ay ay ay, mis ojos no te verán Si te vas y me dejas, ay ay ay, mis ojos no te verán Si te vas y me dejas, ay ay ay, mis ojos no te verán ¡Mambo! ¡Mambo! Con los vuelques del Perú ¡Apí! ¡Vamos, Roselio! ¡Para mi selva peruana! ¡Ese Martín! ¡Ah! 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 Música Música Así Vamos Vamos Y para Yayo Música Así, así, así Eso Música 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 Porque así es mejor para los dos, nuestro amor solo fue una ilusión Porque así es mejor para los dos, nuestro amor solo fue una ilusión Triste, tristeza es, las noches son así tu amor Triste, tristeza es, las noches son así tu amor Triste, tristeza es, las noches son así tu amor Música Calle y besame fuerte por nuestra despedida Me iré llorando sola buscando otro cariño Porque así es mejor para los dos, nuestro amor solo fue una ilusión Porque así es mejor para los dos, nuestro amor solo fue una ilusión Triste, tristeza es, las noches son así tu amor Triste, tristeza es, las noches son así tu amor Y me gustaré muy triste Triste, tristeza es, las noches son así tu amor Triste, tristeza es, las noches son así tu amor Música 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 Mi mamá en la puerta hay un señor que dice que mi papá que quiera hablar contigo Pero ya dame pronto por favor que si ese es mi papá se lo dirán mis amigos Vayan a la escuela mis amiguitos preguntan si tengo papá Porque dicen que nunca lo han visto que la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto que la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto que la escuela me ha ido a buscar Hijo de mi alma tu papá está allá en el cielo hace tiempo que se fue dejándonos solo y triste El fin marchó sin dejarnos su consuelo pero lo que más me duele fue que no lo conociste Hay un señor que está allá en la puerta no debes creerle lo que te digo Pues tu papá en el cielo se encuentra puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra puedes decírselo a tus amigos Ay mujer ¿Por qué tienes que mentirle al niño? Si todavía estoy vivo Así ¿Por qué motivo tienes que mentir al niño? ¿Por qué razón no le dice que su padre vive errante? Que es de la tierra que burlaron su cariño Y que como le engañaron que es un pobre caminante Pues si tú quieres no le comentes Que fuiste tú la que me engañó Solo quiero que él tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que él tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que él tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Señor, señor Usted es mi papá Sí hijo Yo soy tu padre Mentira hijo No me creas Pues tu padre en el cielo se encuentra No me creas Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer Eso está mal Que tú me digas tengo tu amor Eso está mal Que tú me digas tengo tu amor Eso está mal Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Al tu día pagarás Todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir Tú también vas a llorar Al tu día pagarás Cuando yo tenga otro querer Eso está mal Eso está mal Eso está mal Que tú me digas tengo tu amor ¿Cuál que es? ¿Cuál que es? Se va bailando Amigo 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 de la tristeza soy Amigo 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 Buscando un amor yo voy Yo conozco el amor sincero ¿Dónde es un momento más? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Te espero Sé que nunca llegarás No conozco el amor sincero ¿Dónde es un momento más? ¿Dónde estás amor? Te espero Sé que nunca llegarás Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor yo voy No estoy para dormirme Yo tampoco me soñía No quiero enborracharme No tengo que tomarme Amigo 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 de la tristeza soy Amigo Amigo Buscando un amor yo voy Baila Amigo Baila Amigo Amigo Quisiera decirte adiós No puedo No puedo Quisiera decirte adiós No puedo No puedo El grupo de tu amor Me tiene cautivado El grupo de tu amor Me tiene cautivado Quisiera decirte adiós No puedo No puedo Quisiera decirte adiós No puedo No puedo Porque yo fui el primero Que te dio el best de amor Porque yo fui el primero Que te dio el best de amor Baila Mi soñía Mi soñía ¡Eso! ¡Eso! Aceitinas he comido, caraspa, las pepitas he botado Aceitinas he comido, caraspa, las pepitas he botado Hoy día, mañana, caraspa, caraspa, seré tu dueña A los cholos, traicioneros, caraspa, las pepitas he botado A los cholos, traicioneros, caraspa, a patadas he botado Hoy día, mañana, caraspa, caraspa, seré tu dueña 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 Por lo que dices, vienes a veces y ya estás trabajando Para llenar la cruz de la cruz de María Y flora el cielo y pido a Dios que haya paz, que haya amor Flora el cielo y pido a Dios que haya paz, que haya amor Este dolor ya me está acabando 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 Pobre petiso, tinambresé, está papito también mamá Pobre petiso, tinambresé, está papito también mamá Siendo niña ya estás trabajando 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Este amor Este amor no se extingue fácilmente Y no, 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 no! Y no quiero de mi mente separarte Si vadas por el mundo solo y triste Si vadas por el mundo solo y triste Acuérdate de mi por un momento Nunca olvides Nunca olvides Que en el mundo existe alguien Que te ama Y te idolatra Eternamente Me pides Que me aparte de tu lado Que deje Un momento De adorarte Este amor Este amor No se extingue fácilmente No quiero de mi mente separarte Si vadas por el mundo solo y triste Acuérdate Acuérdate De mi Por un momento Nunca olvides Que en el mundo Existe alguien Existe alguien Que te ama Y te idolatra Eternamente Que te ama Que te ama Que te ama Que te ama Que te ama